Días atrás nosotros mantuvimos una reunión con la Dirección Departamental de OCE, participó la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia, la Dirección de Viviendas y Representantes de Obras, en donde el objetivo nuestro fue trasladarle la inquietud que venimos recibiendo a nivel de algunos lugares, de algunos barrios de la ciudad con respecto al acceso al agua potable. En ese sentido nosotros como Intendencia tenemos una definición que es la de llegar a todos los lugares, articular y coordinar para poder acceder al agua como un derecho humano. Allí, bueno, la búsqueda de un trabajo articulado, donde la Intendencia lo que hace es aportar el relevamiento de la zona, del territorio a través del equipo técnico, el reconocimiento del lugar, la solicitud al organismo para que se pueda regularizar el servicio y para que los ciudadanos o ciudadanas del departamento puedan acceder. Nosotros realizamos ese trabajo en el Andresito, en la zona ubicada allí en Solís, Boicua y Ramírez, se vino, se desarrolló también en el barrio Los Pinos, se viene trabajando también en la parte del barrio Donatilio, donde lo que se solicita es el acceso al servicio y, bueno, a través de la Intendencia hacemos las gestiones necesarias, sabiendo que es un tema que, si bien le corresponde a OCE, nosotros estamos con toda la disposición de articular y trabajar en conjunto.